¡No se acuerdan, pues! ¡El alto de chiste! ¡No hay que ser subjetivo! 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 ¡Sáblimos del cual! ¡Y fuimos al ver el mundo! Y de ayer escuchaba un cuanteto en el victoria desde lo que en Roma Espero que ya me acordé que les voy a platicar No, vale la pena Salud, salud, salud Lo que pasa con este pedo de la inflación y así Ya tengo como un chico que no voy a ver porque ya está yo de mi gracia Porque ya subieron un chingo la Chevy y el miscar Y entonces cuando vayan a Durango Al Juan tampoco ya no voy a los dos Cuando vayan a Durango hay un lugarcito que se llama el Club Verde Y nadie le cree donde he estado tocando y les platico En el Club Verde de Mezcala está en 13 balos Entonces si van a ver Está en como es para su pastel Entonces aunque ya no voy al velo Este, pero pues no queda que darle el Club Verde Entonces habla a ese paisano, saludos a todos Salímos del Juan Y tu voz al vermo Y de ayer escuchar a un cuantito en el victoria desde lo que en Roma Te pedí perdón Por no encontrarte antes Unos meses más atrás con esta vida Y hoy seríamos amantes Y hoy seríamos amantes Y aunque me tarde y ya no estés yo Sé que sabes que busqué La forma de Volverte a ver sin mis traspiés Nos paró en retén Me preguntó cómo le hacemos Me dejé querer Mientras te veía llover en este rojo y viejo hotel Y ya me portó bien No pego ni cojo Y la muerte es más buscar cierta tranquilidad Que hoy me dan tus ojos Y aunque te camines con aquel güey yo Sé que sabes comprender Que al final valía más estar con él Si a casar Faisa Y a buscarme patria Me encontré en un lugar Donde podríamos estar Sin tanto punto mundo atrás Piernas de arraial Me alcanzó el futuro Te intenté llamar Mientras cambiaba un pañal Para ir a un cerro a fumar Y aunque la vida sea puta y cruel Sé que sabes que te amé Y que al final Nos queda mucho más por perder Y aunque te camines con aquel güey yo Sé que sabes comprender Que al final valía más estar con él Y aunque me tardé Y aunque me tarde En movimiento Ahora que te vuelvo a ver Lejos de mí Pero no queda ya Ningún bar abierto Y los amigos todos se han ido a dormir Y así comienzo a novelar La historia de lo que será Cuando las cosas vayan Cuando las cosas vayan a peor Y yo me veo casi igual Que ahora que no tengo nada Salvo la certeza Del dolor Oh, me sorprenderé Gritando un día Puedes seguir con tu vida Que yo con la mía Si me dejas Seguiré ¡Gracias por ver el video!